Estamos en la época prenavideña y es ese momento del año en el que nos llegan estos mensajes, ¿no? De qué hacer para sobrevivir las navidades sin engordar. Bueno, yo te quiero mandar una reflexión rápida y decirte que lo importante es lo que hacemos todo el año. Si todo el año llevamos una alimentación baja en carbohidratos, libre de azúcares, refinados, procesados... La Navidad al final son que 3-4 días puntuales, 3-4 momentos para comer cosas que a lo mejor no comemos siempre. Pero si estamos acostumbrados a no comer este tipo de alimentos, tampoco nos van a atraer tanto y no nos vamos a poder atascar de ellos. Así que, bueno, mi mensaje en general es que mires lo que haces todo el año, que estos días te dediques a disfrutar y al día siguiente hagas un poco de ayuno, que no pasa nada. Disfruta, agradece y sé muy feliz. Pásalo muy bien estos días. Un saludo.